Se que es muy tarde ya para recomenzar Y hoy te tengo que hablar de nuevo Es difícil pensar, no te puedo olvidar Por eso quiero decirte que no aguanto más Lo siento por más que intento No puedo vivir sin tus besos Es un infierno despertarse en tu cuerpo Dame una señal para juntarnos muy lento Pégate, pégate un poco más Baila conmigo y no pares ya Mira que empezamos a sudar Acércate, acércate un poco más Siente mi flow, déjate llevar Solo una noche y no pido más El ritmo está violento Tuya hasta quedarnos sin aliento Si me das un vodka yo lo acepto La nota va pegando, tus manos van avanzando Poco a poco me vas enredando Tus ojos me metizan, mi cuerpo se paraliza Esas manos tuyas me dominan Que se detenga el tiempo con un beso eterno Hasta que el DJ no se apague este momento Lo siento por más que intento No puedo vivir sin tus besos Es un infierno despertarse en tu cuerpo Dame una señal para juntarnos muy lento Bésame, bésame un poco más Te estás calentando, no puedes más Tu corazón, baby, va a explotar Apriétame, apriétame un poco más Que esto ya casi se va a acabar No pierdas el flow, déjate llevar El calor, la pasión, eso que sentimos tú y yo No me lo puedes negar, ni tampoco evitar Nuestro fuego es intenso Guardemos el secreto, que nadie sepa Cuánto te deseo Al mirarme en tus ojos Quisiera detener el tiempo Pégate, pégate un poco más Baila conmigo y no pares ya Mira que empezamos a sudar Acércate, acércate un poco más Siento mi flow, déjate llevar Solo una noche y no pido más Bésame, bésame un poco más Te estás calentando, no puedes más Tu corazón, baby, va a explotar Apriétame, apriétame un poco más No pierdas el flow, déjate llevar Solo una noche y no pido más Escucha a Lauren J Ponle play Alta Rec And I'm your Barbie girl Sandra Insel Mua 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 ¡Gracias!